No hay gente cerca, abajo de nosotros Tirado, tirado uno, verga Aquí a la derecha, chorro vivo Tirado otro, sniper a la derecha Otro Eh, está acá abajo, no te me fuiste Oh mames, gordo, perdón No, vamos, que en la neta quema el pedo Avanzando Ahí hay gente, en este hay dos Hay dos tuntos, ahí ¿Y el rojo? Sí Tiene gente de aquí, güey Ya les rompí la armadura a los dos No traen plaquitas, güey Ok, güey Abatidos dos conmigo Ya, todos, todos, todos moridos, güey Gracias por el loot, gracias por el loot Gracias por el loot Pinche baile que le pusimos A estos vergas Paro equipo ya, tengo gente aquí conmigo, güey, disparándome ¿Adentro? No, al lado, al lado El edificio es caer Ahí voy Sí, me sale, me marca uno el Harbit Vamos, un tunt Vamos, gordo Dale Sí, chéquense abajo, chéquense abajo Once, está ahí en el túnel, güey Ya, 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 ya Eso, güey La recompensa cayó Bien hecho No hay que hay otro conmigo aquí Habría gente aquí, equipo Estoy en camino Ahí donde marqué Ahí están, ya están abajo también, Scarpe Ten cuidado Ok Están por aquí Tengo movimiento Gente, contigo tú eres el amarillo, ah, ok Ahí voy Se aleró Un chulo Las escaleras Es uno nada más Se fue hasta la izquierda, creo que se va a subir, güey Tirado Se subió, está tirado, güey Cuidado con la gente del morado, eh, que nos pueden llegar, güey Solo me marca ese, güey Si tiene plaquita, se caminan Ahí están Acá hay uno disparó Fui un disparo, dispararon desde lejos Todos son los del morado, ¿no? Hay que tener cuidado a ver dónde se pusieron los putos, güey Yo traigo Harbit sensor, güey, los vamos a buscar Compañero, listo para redesplegarse Compañero, listo para redesplegarse Ten cuidado, Scarface No quiero que te dejen matar Yo no veo a nadie, manito No, ni yo Ahorita que les dejo una metida de verga No me digan Aquí no me sale nadie en el Harbit, güey Nadie, 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 nadie Entonces se han de ir hacia allá atrás, güey Hacia las tolvas esas, güey Las grandotas Muy probablí, muy probablí Sí, porque aquí sí cayeron Pero donde estábamos critiando está looteado No hay gente Objetivo allá, looteo uno Puedes han de ser ¿Vamos o qué hacemos? Como quiera ¿No hay caja ahí? Para comprar No No, güey, no hay Hay caja aquí, güey Ya tenemos dinero, güey Podríamos ir mejor por nuestro lado O esperar, ¿no? A la caja que caiga o en él A ver, son tres minutos No, pero comprarlo sí tenemos un chingo, güey Tenemos 14 mil, 24 mil Este puto tráiler Ok, entonces creo que eso es un no Le valió verga Le valió verga A ver, equipo, pónganse trucha ahí, eh ¿Sí o no? Lord 60 pesos, dice la gente Qué pedo, carnal Uy, jalo, 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 jalo Lord 60 pesos Perra, güey, me caga, güey Me caga que hagan eso las empresas Es una mamá La neta es una mamá Si te dijeran, oye, güey Una advertencia, ¿no? Oye, ya se va a tomar Algo, güey Algo, güey Con responsabilidad Se van a pagar estos 60 bar Estás pendejo, es que sí Ajá, exacto, güey O te dijeran, ¿sabes qué? Tienes razón, güey Si las compraste Te las damos para la siguiente temporada No pasa nada, güey O sea, no entiendo por qué Por qué chingárselos, güey Es lo que Yo digo, güey, ¿con qué derecho Te chingas las cosas? O sea, sí, bien verga O sea, sí, págalo No te doy nada, güey Mira esto, perga Yo digo que lo Pa' que se les quite, ¿sí o no? Enemigo entrando en el área No sé por qué se va No sé por qué se va Vamos a comprar aquí en Twitter Cayó alguien aquí, güey Si necesitan algo Vayan con ese metro Bueno, pasó alguien por aquí ¿Por dónde? Ahí es que me quedé, güey Uy, no, ya se le está yendo otra vez De la luz al viner, güey No, 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 me quedé porque Le... Le moví algo al disco, güey No, es que se está... Se está escuchando De la tele, güey Ah, es que ya le bajé esa mamada Que porque me había saturado Ay, güey Ay, güey ¿No hay nadie arriba, equipo? No Sí, compran ¿Qué compro, qué compro? ¿Quién te disparas, Carver? ¿Quién te disparas? No, 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 estoy disparando Está loquito, güey, apuénse A ver, tírame el dinero Entrega de armamento Se dirige hacia allá Oigan, y el clip que subiste, gordo Cuando se murió un pendejo ¿A quién mataron? ¡A Paquito! Nada más Era Paquito, güey Es que Scarface lo mató, güey Sí, Scarface es bien mierda, güey No te lo mató a propósito, güey Ah, muero ¿Ves? ¿Qué onda, gente? Y salió al hijo de la reata Entrega de armamento Se dirige hacia allá Nah, ya pa' que venga a comprar uno Y ahí cayó el otro Les dije vergas Pero les vale verga Es culpa de Scarface, güey ¿Quién está viendo por acá? Por lo menos cómprenme plaquitas Entréguenlas Estás acercándose Reubicando zona segura Cállate a la verga, puto Discord Me cagas la verga El de las alertas del cine Sí, cabrón, ya se lo desactivé Pero como a mí mi hermano puso su cuenta No sé por qué verga le movió eso, güey En Tinspeed no pasa eso Ya sé, güey Pero Tinspeed no está Y yo soy pobre Pero Tino Pero Tino Y jala menos recursos, dices, ¿no, Scarface? ¿Qué? Jala menos recursos Ay, con tu pinche compu con un 9 y una 20-80 puñetas Necesitas ahorrar recursos, hijo de la verga Viene gente de ahí, vienen ¡Ya tiró uno! Le pegué al Trophy, güey ¿Nadie trae cuentes? Ay, güey, aquí hay uno abajo ¿Por qué? Ah, no, es un helicóptero Hay un sniper ahí Cuidado, cuidado, gordo En el rojo Pero ya no lo veo, güey Ahí, ahí, ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi En el morado, en el morado Ya, 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 güey Ya lo tiré, tiré el sniper, tiré el sniper, güey Se dan del asesinamiento, güey Se va a meter a la jaulita, güey Rota la armadura, ¿te lo chingaste? El del arma, el que iba rastrando Me están adentro del círculo Me he chingado Cuidado, güey Me estoy, ya Uy, güey, están en la mierda, güey Están hechos caca, güey Ay, perro, ¿revivieron acá? Movimiento enemigo Verga, ya lo vi, güey Creo que lo vi, güey Ahí está Aquí, ahí, ¿dónde, güey? ¿Te lo chingaste esos dos, gordo? No, aquí ya estaban muertos Alguien se lo chingó, alguien más que Bueno, pero ya está muerto todo ese team, ¿no? Sí, ahí, ahí dos muertos ahí, güey El del carro no sé dónde quedó, güey Ahí está el del carro En el estacionamiento Está reviviendo su compito Nos subimos a esta, gordo A ver qué pedo Dale, güey Yo no soy, eh Con el que estás Es con tu compa, güey Ya se agarraron aborgazos ahí Lo pedinó de rayas medios Sí, güey Salió bien, salió bien En movimiento Viene carro, güey Rompí armadura Tengo a uno Guay, 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 guay Se bajaron Oye, aquí a la izquierda Viene más gente también Se bajaron Sí Sí Si ¡Viene, güey! ¡Ataque aero de pata! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Tranquilo, dispárez! Atrás de ustedes, Tim Ya tumbé a uno Pues avisa, güey Avisa, pues no dices nada, papi Va otro Yo tumbé a otro también, güey Cuidado con los de atrás, eh Ya subieron todos, güey Ya subieron todos Están todos aquí conmigo, güey Ya Están todos aquí conmigo, güey Están a salvo Perdiste los rastreadores enemigos ¿Qué onda, mi hermano? ¿Nadie trae cuentes de ustedes, equipo? Creo que traigo Estoy dando unas verguesas con el sniper Ya les rompí armaduras Todo, güey Ya les tiré uno también, güey Tirado al sniper, tirado al sniper En el tercero, güey Según yo es el tercero y segundo, güey Ahí están Vamos a subir al... Tratar de subir al tercero Tirado a otro, tirado a otro, Tim A la verga, güey Son unas vergas los vatos O sea, alguien... Verga, ahí voy, 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 voy Ya estaba, ya estaba Ya, ya está muerto Las kills a mí también Ahí voy, gordita, güey Verga, güey Nomás lo vi Tranqui, güey Verga Toma, me voy a intoxicar Por tu culpa Ahí, güey Ay, señor Que buen tiro me acaban de dar, güey No, güey Ya son muertos No tenían cold blood la mayoría, eh Igual los pueden ver, güey No, es que ya no voy a la hora No, veo uno solito correndo Hostiles, hostiles Vámonos, vámonos Aquí va uno Aquí va uno, aquí va uno Acá No, manito Cruz a la barra Cruz a la barra No puedo cruzarla, güey Necesito que me cubran, güey Ya, boli, 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 boli Boli, 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 boli Cu extent irreku He's right there What? La madre, güey Le caí enfrente, güey Chega de la SECAR ¿Qué puedes, güey? No, ya estás bien, güey Ya ha muerto Ahorita voy a arrepiñar el dinero wey Si me alcanza para revivir a uno no osea para bueno revivirlo a los dos No mames eh Ah no ya viene el gas wey vete a la verga Ahi voy 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 ahi Era otro team wey esos weyes wey Tengo un JV lo tiro o me espero Tirolo tiro lo 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 tiro UAB aliado arriba iniciando búsqueda Hay a ver si puedo agarrar mis pinches armaaaas ¿Aquí habia una caja gordo? Me revivieron de este lado Ah madrón Queria de balas aunque sea wey Ven aqui wey Podria tener eso que necesitan Te dejaron como Valentín Elizalde, estos vergas. Que poca madre. Ya no respetan a nadie, güey. El Discord, los mensajes. Ya sé, güey. Deja que te vayas a partir y lo arreglo, güey. No, güey. Ah, arreglo. ¡Ah, la verga! Aquí hay uno, güey. Vete a la verga. Aquí está, güey. ¡Puta basura, güey! ¿Dónde está, gordito? Estaba mero en medio. Por ahí dejé dinero, a ver si me pueden. No, mamá, yo me soy la pinche paleta yo, güey. ¿Se chingó está todo, Scar? Sólo era uno. ¿Ahí están mis coces, güey? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No me pueden comprar plaquita, Steam? Aquí hay dinero, güey. Me completen. No te tiro. Aquí hay gente, güey. Ya. Ya. Hay que plug. No es servicio rojo, güey. Hay gente, güey. ¿Vamos a ir a este, quizá? En camino. Ya, estoy lleno, estoy lleno. ¿De qué, güey? No tengo... No tengo más que 30 balas, güey. Alguien tiene... Ten, yo te puedo tirar, güey. Aquí te las voy a dejar, güey. Sí, sí, márcamelas, márcamelas. Ahí está. Esas no son, güey. No mames, no puedes llevarle a ese tipo. Esas mamón, gordo. Están marcadas acá, güey. No, 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 no. Las de allá atrás, las de atrás, las que me dejó alguien. Te iba a meter un vergazo, güey. No, no seas así. ¿Cómo no van a ser, hijo de la reata? Pues, güey, están todos del otro lado, güey. Están en el techo rojo, ¿no? Sí, 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 pero están del otro lado. UAB, enemigo, arriba. Yo no traigo cosas. No cabía nada más. No cabía nada más. No cabía nada más, güey. Yo no traigo allá, veo uno. Aquí hay uno. ¿Cómo, cómo va? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pedo es, Garfes? He resbalado, güey. ¡Tú, levántate! ¡Telea! Puse con mi cámara a abrir para acá ahí. ¿Y si vamos a esta, güey? Voy. No sé dónde está lo que marqué. No sé dónde está. ¡Pero, Gabriel! ¡Ah, no mames! ¡Este truiste, güey! ¡Qué tal! ¡Me vuelve a tumbar, no! ¡No! ¡Cállate los ojos, güey! ¡Parecando nueva zona segura! ¡Vale! ¡Qué están! ¡Están aquí al lado! ¡Ah, llegaron primero! ¡Podrían subir cerca! Están abriendo y cerrando puertas. ¡Objetivo allá! Vamos al restaurante. ¡UAB enemigo arriba! ¡Viene una entrega de armamento en camino! ¡UAB enemigo arriba! Están abriendo y cerrando puertas aquí a la izquierda, güey. Sí, en el restaurante. ¡Tencho! ¡Tencho! ¡Ya, no te cruzaron! ¡Ya te eliminé a los dos, gordito! ¡Gracias, manito! ¡Gracias! Sí, porque ahorita... ¿Se aventó uno o se cayó el cuerpo de uno de esos de ahí por ahí? Creo que se cayó el cuerpo, güey. Ah, ok, ok, ok. ¡Hay que cruzar, güey! ¡A dónde está Scarface! ¡Aca se cayó! ¡Muevan, Faze! La casita está ahí. Hay un verga de Scar. ¡Está avanzando! ¡Empiremos! ¡Empiremos! ¡Cuál casita! La marcada de amarillo. ¡UAB enemigo arriba! ¿A la derecha Scarface? ¿Vine? ¿Voy a irse? Sí, sí, sí. Lo escuché, lo escuché. Ahora hay que llegar primero a la zona, güey. Ahorita les peleamos, güey. Ok. Aquí hay balas, Don Tum. ¡Fuerga! Me están disparando... De enfrente, de enfrente, de enfrente, de enfrente. De enfrente, de enfrente, de enfrente. De frente, de enfrente, de enfrente. Tumbe a uno. Los vas a rushear, perro Ya los revivieron Ya los revivieron, están arriba No sé si les fue un disparado Tumbe uno, tumbe uno, tumbe uno Va gente por allá, por allá, por allá En todos lados hay gente Abajo a la izquierda, venganse Hay gente cerca, abajo a nosotros Tirado, tirado uno, verga Aquí a la derecha, es chorro Tirado otro, sniper a la derecha Está acá abajo, no, te me fuiste Oh mames gordo, perdóname wey, me aventé a volarme No, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Me está cuando tomo Verga, no, ya no la armo Pusieron una Claymore aquí, pusieron una Claymore El Kronix, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Me caga morir, güey. Tumbé a cuatro arriba de este edificio. ¡Saquen los clips, chaval! Necesito para mi montaje de sniper. Me han muerto todos. Yo fui la pinche. Yo agarré todo el agro. Acá tumbó un sniper yo, güey. Ahí también tiene que haber gente, güey. Ya vale, vale. Tenemos que pechar a estos. Ok, güey. El arma que trae el viner es un sniper. Las zumbachingas, no sé. Es la HDR y esta es una Grau, güey. Una Grau. Ah, dentro de esta, ¿acaso? Rompí uno. Tire uno. Ay, güey. Salió uno aquí. Buena. Tanto me dio. Ya, listo, listo. Quedan los de arriba, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Queda el otro. ¿Dónde está, güey? Arriba de nosotros. Ok. No, faltan también los de lejos, güey. Entonces. Los de la derecha. Aquí también queda gente. El movimiento. Gracias, May. Vamos a salir de esta casa. Por aquí, muévanse. No, están todos ahí. No tenía balas. Muertos ya todos. Falta el otro team, que es el de enfrente, güey. Sí. Y según yo, solamente son dos vergas. Acá, al sur este, acá. Al sur este lado. Maté a uno. Yo aquí sigo esperando. Estoy buscando al otro, güey. ¡Papá! Son una pinche verga. Minos tuntún. Ah, no es cierto. ¿De quién vas a verguear? ¿El que anda hablando más de mí? Mirá. 17 kills, perro. Uy, ya mí me suministro. Robada. Buenas tardes.